Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que antes tiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que antes tiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Mi aboto, me fa bouger la tete 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 Esquina, esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le van Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí No tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Y donde está mi gente 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 Ay, diga así Ay, diga así C'est ça Vas-y, explique-toi C'est ça Me fa bouger la tete C'est un truc bête C'est un truc bête C'est un truc bête C'est un truc bête C'est un truc bête